¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Venidia a Ecuador! ¡Vamos! Al aporte de ese pase ¡Ánimo, nos vemos en el estadio! ¡Aquí está el chico infantil participando! ¡Ahí vienen! ¡No se ven! ¡No se ven todo! ¡Yo está tarde de aquí! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya no voy a tardar! ¡Aquí está la cámara también, maricano! ¡Jajaja! ¡Aquí está la cámara! ¡Suscríbete! ¡Aquí está la economía! ¡Haciendo presencia! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!